Buenos días, alumnos. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto volver a estar con ustedes. Esta es la segunda clase de nuestro curso de complejidad de ecología. Y como platicamos en la sesión anterior, probablemente, pues no todos los que están tomando el curso son biólogos o ecólogos, ni todos son matemáticos físicos o de las áreas de las ciencias físico-matemáticas. Entonces, quizás algunas sesiones tengan que ver con repasar algunos conceptos fundamentales de una o de la otra disciplina. Entonces, en este caso, pues va a tocar repasar algunos conceptos fundamentales de ecología. Este es un intento que yo hice desde hace algún tiempo para tratar de generar un Ecology Literacy, sin ser yo necesariamente un ecólogo. Mi formación es, como les había platicado, de físico, ciencias de la Tierra, matemático aplicado. Sin embargo, pues desde que en la licenciatura entré a hacer mi tesis de licenciatura, pues justamente fue en temas de ecología. En ese caso, se trató sobre patrones de forrajeo en animales, específicamente monosaraña, y cómo estos pueden ser entendidos como una especie de difusión anómala, ¿no? Es decir, un poco como un equivalente a cómo se mueven los electrones en un medio poroso o un medio desorganizado. Esa fue mi tesis de licenciatura. Desde entonces he trabajado de forma continua en diversos problemas de ecología. De hecho, pues hice también trabajo de campo en varias ocasiones con mi colega Elvia Ramírez, con Rodolfo Dirso, hice trabajo de campo en la selva Lacandona, etc. Entonces, sin ser yo ecólogo, creo que puedo transmitirles lo que creo que es básico para alguien no ecólogo entender. Entonces, eso probablemente es interesante porque si le pidieramos a un ecólogo dar una clase de principios de ecología, quizás tendría a ser mucho más específico o mucho más técnico de lo que es necesario. Entonces, creo que siendo yo un, digamos, un visitante de la ecología, pues puedo entender con un poquito de mayor claridad qué es lo que un visitante espera entender de la misma. Entonces, ecología pues viene de oicos, de casa y logos de estudio. Entonces, es un poco el estudio de nuestra casa en común. Es una rama de la biología que estudia las interacciones de los organismos con el medio ambiente. Esa es como la idea más fundamental de ecología. Y ya desde ahí, evidentemente, tiene una connotación de complejidad por estas interacciones. La ecología no puede ser reduccionista. Es imposible ser reduccionista porque su fundamento tiene que ver con las interacciones. Entonces, aquí vemos una muy bonita red de interacciones. En este caso, vemos, por ejemplo, roedores, algunas aves, algunos insectos y quién se come a quién y demás. Entonces, pues esencialmente, todos los seres vivos en un ecosistema están interconectados en una red de relaciones. Y la sobrevivencia misma de la red, pues depende de, precisamente, la existencia y de las funciones que aportan cada uno de los nodos. Entonces, a pesar de que probablemente, no sé, este insectito nos podría parecer intrascendente, pues bueno, este insectito tiene funciones dentro del ecosistema y tiene funciones dentro de una red de interacciones bióticas. Entonces, pues es importante, como todos los demás insectos, como todos los demás seres vivos en el ecosistema. Por supuesto, la naturaleza, a través de los procesos evolutivos, pues genera redundancias. Entonces, pues imagínense si todo el funcionamiento de un ecosistema dependiera de la sobrevivencia de especies específicas, pues sería algo muy frágil, ¿no? Esto no es así. Vemos a los ecosistemas sobreviviendo, entre comillas, inclusive ante escenarios de muchísima degradación. Bien, entonces, eso lo que nos dice es que deben haber mecanismos de redundancia que ayudan a los ecosistemas a ser mucho más robustos. Y uno de estos mecanismos, pues es justamente el agrupamiento de especies en torno a lo que llamamos grupos funcionales, por ejemplo, depredadores. Entonces, hay un conjunto de especies que cada una de ellas aportan al ecosistema la función de depredar. De tal manera que si un estresor al ecosistema quita parcialmente o totalmente a una especie del mismo, pues la función no se pierde. Entonces, ahí lo importante es que las funciones ecosistémicas se mantengan a lo largo del tiempo. No tanto así las especies particulares. Por supuesto que no queremos perder especies porque por cada especie que perdemos, perdemos redundancia y estamos en la dirección de la fragilización del ecosistema. Entonces, eso es completamente indeseable. Pero la idea del ecosistema, pues es mucho más amplia. De hecho, si uno lo piensa, no sé si ya estén en contacto con estas ideas acerca del microbioma humano, pero en general sabemos que nosotros, aparte de ser individuos homo sapiens, tenemos una cantidad enorme de simbiosis con diferentes bacterias, hongos, parásitos y demás. Entonces, por ejemplo, sabemos que el microbioma humano, por ejemplo, en los pulmones, pues es importante paralizar ciertas funciones que ocurren ahí y ahí podríamos tener alrededor de unas 600 especies. Y estos son estimados porque realmente es un área emergente de estudios, no tenemos total claridad de cuántas especies y mucho menos de la identidad de cada una de ellas. Pero en estos estimados, por ejemplo, en el intestino, se piensan que pueden haber alrededor de unas mil especies diferentes, ¿no? Y específicamente en el intestino es importante, bueno, en todo el sistema digestivo es importante porque conforma junto con el cerebro lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Y este es un acoplamiento que se da entre el cerebro y el sistema digestivo en donde muchas funciones y procesos neurológicos y cognitivos están mediados, por ejemplo, por la secreción de cierto tipo de hormonas y demás. Y la secreción de esas hormonas puede estar controladas por diferencias en la constitución y funcionamiento de la microbiota intestinal, de tal manera que se ha asociado a la bisbiosis de la microbiota intestinal, pues diferentes problemas neurológicos y conductuales y cognitivos, por ejemplo, depresión, ansiedad y demás. Entonces, en realidad, hoy ha quedado súper claro que este eje intestino-cerebro es un mecanismo fundamental para nuestra salud. Por ejemplo, sabemos ahora bien que nuestras dietas son importantes para mantener el funcionamiento adecuado de la microbiota intestinal. Y cuando cambiamos fuertemente nuestras dietas, pues hay una disbiosis en este sub-ecosistema de bacterias en el intestino y en el estómago y en todo el sistema digestivo, de tal manera que pueden haber consecuencias importantes en términos del funcionamiento del cerebro. Sobre todo lo que hemos visto en un estudio que realizamos recientemente es que consumir cantidades muy pequeñas de proteínas, sobre todo a edades tempranas, podría estar provocando una disminución en la complejidad, bueno, en la conectividad de las redes microbianas en el intestino. Y esto a su vez se ve reflejado como una pérdida de conectividad también a nivel cerebral. Y eso es importante porque la conectividad está asociada justamente con la complejidad y la complejidad con la emergencia de funciones superiores. Entonces, pues no solamente es en el intestino, hay efectivamente microbiota en el cerebro, en los pulmones, en la piel es muy importante, en la vagina es muy importante. Inclusive, por ejemplo, ahora los nuevos protocolos en términos de partos, en el caso de que no fuera posible tener un parto natural que debe ser lo predominante, no las cesáreas. Aquí en México tenemos algo así como un 80% de cesáreas, cuando debería ser completamente al revés. En realidad, la cesárea debería ser no lo normal, sino pues un procedimiento, digamos, emergente debido a problemas, ¿no? Bueno, pero aún cuando fuera completa y absolutamente necesaria, ahora se ha propuesto que debería haber una especie de, digamos, acercar al bebé a los flujos de la vagina, además en ese momento, para que tenga esta carga bacteriana que debería haber tenido por haber pasado por el tracto vaginal, porque eso, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, podría ser determinante para la formación de su sistema inmune. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la microbiota del pecho, que es importante en términos también de su sistema inmune y de otras contribuciones que le dan al bebé, etc. Entonces, para poder conceptualizar adecuadamente la salud humana, tenemos que empezar a pensar en el ser humano, no como un individuo, sino como un ecosistema. Inclusive, hay bastante evidencia acumulada en términos de que el mal de Parkinson podría estar asociado a disbiosis de la microbiota, de que probablemente la obesidad y la diabetes están muy asociadas a la disbiosis de la microbiota humana. Incluso, en términos de diabetes, probablemente también el Alzheimer es una especie de diabetes tipo C, es decir, de problemas de regulación de la insulina y el azúcar en el cerebro, y eso podría estar mediado por la microbiota. Entonces, la idea de ecosistema es una idea muy poderosa, no solamente en términos de los ecosistemas en el landscape natural, en un bosque, un desierto, etc., sino la idea de ecosistema tiene diferentes escalas a las que uno lo podría ver. Entonces, como dice mi amigo y colega Alejandro Frank, mi mentor en temas de complejidad, probablemente no somos árboles, somos bosque. También, en este mismo sentido de interacciones y de microecosistemas, pues está justamente la diferencia entre tener un sistema de producción intensivo y monocultivo versus una milpa, por ejemplo, donde la milpa ha sido estudiada, entre otros, por Mariana Benítez, del Instituto de Ecología de la UNAM, y también colega del C3 de la UNAM, como un sistema complejo donde hay interacciones muy importantes entre diferentes cultivos. La milpa no solamente es maíz, el maíz siempre debe ir acompañado en la milpa con sus amigos, el frijol, la calabaza, el chile, y eso también involucra diferentes insectos, involucra diferentes interacciones entre estos cultivos y otros organismos, y eso a su vez genera diferentes ciclos bioquímicos que ayudan a que los cultivos se den de mejor manera, etc., 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 de tal manera que la milpa no tiene que ser estudiada desde esta visión ecosistémica necesariamente. En términos como de definiciones clásicas, pues la ecología se tiende a definir como el estudio científico de la distribución y la abundancia de los organismos, donde esta distribución y esta abundancia obviamente depende de las interacciones entre los organismos y de los organismos con el medio ambiente. Entonces, un poco se trata acerca del estudio de la interconexión de la materia viva y no viva, y cómo se dan estas interacciones. Las más clásicas de estas interacciones, pues son las interacciones de depredor-presa, que se pueden ver matemáticamente como las ecuaciones de Notka-Volterra, en donde tenemos que el cambio en una de las especies depende de, aquí si X es la cantidad de individuos de la especie X y Y es la cantidad de individuos de la especie Y, entonces el cambio en el tiempo de la cantidad de individuos de la especie X, pues depende de X, pero también de la interacción de X con Y, donde esta alfa es la tasa de crecimiento de las presas, es decir, cuántos nacen, y esta beta, pues es algo así que como un parámetro que captura qué tan exitoso es el depredador para cazar las presas, y por otro lado tenemos aquí cómo el cambio en la población de la especie Y, pues tiene que ver justamente con el éxito de la caza y cuánto se alimenta al cazar una presa al depredador, entonces aquí está la interacción depredador-presa, menos la tasa de crecimiento de los depredadores, de tal manera que uno puede construir un modelo dinámico tipo stocks and flows, es decir, recipientes y flujos, en donde aquí está la población de presas, aquí está la población de depredadores, aquí hay una válvula que representa el nacimiento de presas, que está mediado por la tasa de natalidad, aquí hay otra válvula que representa la muerte de presas, que tiene que ver con la dinámica de la población de las presas, con la población de depredadores, y evidentemente también con la tasa de mortalidad de presas, y este es el tamaño de la población en un tiempo futuro, este es el tamaño de la población en un tiempo anterior, por el lado de los depredadores tenemos una población en un tiempo anterior, una válvula que tiene que ver con cuántos nacimientos de depredadores hay, y eso está mediado evidentemente por la tasa de natalidad de depredadores, pero también por la población de presas, que es de lo que se alimentan, y aquí hay otra válvula que tiene que ver con la muerte de depredadores, que tiene que ver con la población actual, y mediado por la tasa de mortalidad de depredadores, y entonces aquí están, aquí está puesto de forma diagramática estas ecuaciones diferenciales de primer orden, y lo que nos producen estos modelos de Lotka-Volterra son una dinámica parecida a esto, en donde aquí tenemos siempre oscilaciones, por ejemplo, oscilaciones de las presas, oscilaciones de los depredadores, y lo que vemos es que hay, digamos, el comportamiento de los depredadores va siguiendo de forma desfasada el comportamiento de las presas, de tal manera que si en un momento, en un corte arbitrario del tiempo, tenemos una población, digamos, pequeña de presas, entonces los depredadores no tienen que comer, como no tienen que comer, pues van a morir, cuando mueran, hay menos depredadores, que puedan comer a las presas, como las presas no están siendo comidas, entonces las presas se pueden reproducir, crece la población de presas, pero al crecer la población de presas, entonces ahora hay más comida disponible para los depredadores, los cuales pueden empezar a reproducirse más, pero cuando se empiecen a reproducir más, van a empezar a consumir más presas, y la población de las presas va a bajar, y así consecutivamente van a haber oscilaciones, y ciclos de altos niveles de presas, altos niveles de depredadores, y valles de presas y valles de depredadores, en un desfase temporal, este es el modelo fundamental, de las interacciones en ecología, lo que cambian son estos parámetros, alfa, betas, gamas y deltas, en este caso están capturando información, acerca de esta interacción presa-depredador, pero podrían capturar otro tipo diferente, de interacciones, para que lo puedan jugar, aquí hay un bonito modelito de NetLogo, que tiene que ver con estas oscilaciones de depredador o presa, en donde hay un pastizal, hay, digamos, especies invasoras, hay bichitos, y entonces, y hay roedores, y todos esos dependen unos de los otros, cuánto pasto hay, cuántos roedores hay, cuántas especies invasoras hay, cuántos bichitos hay, pues va a depender justamente de, bueno, también, aquí tenemos también, este, aves, ¿no? Entonces, en realidad tenemos un control que tiene que ver con el pasto, los bichitos, aves, este, hay un parámetro que tiene que ver con cuánto, cuánto, este, pasto se va perdiendo, eh, cuánto, cuánto lo remueven los bichitos, eh, las especies invasoras, entonces, este modelito trae varias cosas ya integradas, eh, aquí se va graficando los resultados, los diferentes colores, pues tienen que ver con los diferentes agentes, el moradito son los bichos, el rojo son las aves, el, más oscuro, negro son las especies invasoras, que en el, que en este, en la gráfica están puestos como roedores, y el verde, por, este, por supuesto, pues es pasto, entonces, eh, es una, es una redsita trófica, un poquito más complicada que, que el modelo anterior de solamente un depredador, solamente una presa, si recuerdo, ven, si, tienen la liga para que le piquen, y puedan ir al, este, al modelo del NetLogo que se pueda correr en línea, y puedan jugar y ver cómo cambian estas oscilaciones, y estas interacciones con el tiempo, dependiendo de los diferentes tipos de, parámetros que decidan poner, y las cantidades de, eh, de los diferentes agentes que decidan poner en, este, en el modelo, entonces, bueno, pues una tarea es que jueguen con esto, ¿no? Y vean, eh, cómo cambian las, las dinámicas dependiendo de lo que le van, lo que le van moviendo al modelo. Un ejemplo bonito de mi colega Elvia Ramírez, es este de, eh, la interacción entre, entre peces, godeidos, eh, y, es que no me acuerdo cómo se llaman los otros, porque cambiaron de nombres, eh, bueno, y, y, y Gerardinitis multirradiatus, que creo que antes se llamaba de manera diferente, entonces, no, a ver, creo que Gerardinitis son los, los godeidos, ¿no? Y los otros son, eh, estos, los pebir marculatos. Entonces, tenemos dos, dos peces, los Y multirradiatos y los pebir marculata, eh, unos son, eh, peces endémicos de la región central de México, de los lagos, eh, de la, de la región central, por ejemplo, como las lagunas de Zempuala, y los otros son peces invasores. Y la idea, eh, de este, de este estudio fue ver la interacción entre este pez endémico y este pez invasor mediado por cambio climático, porque además, eh, pues hay esta característica de, eh, hasta qué rangos de temperatura les gusta vivir a los, a estas especies, o pueden sobrevivir a estas especies, y de que estos peces, este, invasores, eh, están adaptados a, a rangos de temperatura mucho más cálidos, de tal, y además son más grandes, y además son más, digamos, este, agresivos, de tal manera que el pez nativo, por un lado, está siendo empujado por la invasión del pez, eh, invasor, eh, que lo lleva, que le va quitando los mejores lugares para estar, para comer, y reproducirse, y, pero por otro lado, también está siendo empujado por los, por los efectos de que eran lo climático en términos de las temperaturas del agua, entonces se encuentra como entre la espada y la pared. Eh, este estudio fue muy bonito, porque por un lado, se hizo trabajo de campo, visitando estas lagunas todas las semanas durante un año, para ver, este, eh, cómo cambiaba la abundancia de, de las dos poblaciones de peces, lo que se hacía era nacer, eh, usar redes de arrastre para jalar a los peces, se contaban, se identificaban de qué especies eran, si eran adultos, si eran juveniles, si eran machos, si eran hembras, bueno, las hembras, eh, a veces se podían reconocer porque estaban embarazadas, y, este, se regresaban al agua, algunos especímenes, pocos de estos peces, se llevaban al laboratorio, y en el laboratorio, se hicieron, eh, un conjunto de distintos experimentos, de, de comportamiento, en términos de, este, de, cómo comen, cómo se aparean, y, pautas, este, agresivas, eh, con presencia del invasor, sin presencia del invasor, y a diferentes niveles de temperatura, en cámaras ambientales, perfectamente aclimatadas a las temperaturas, en donde, se les iba subiendo la temperatura poco a poco, durante cierto, cierto rango de tiempo, y se repetían estos experimentos, eh, de comportamiento, en las diferentes temperaturas de prueba, entonces aquí vemos, las diferentes abundancias de adultos, para, para los diferentes meses, además, habían dos sitios, uno, la laguna de Sempola, la clásica que todo el mundo conoce, y, eh, donde, el pez invasor está presente desde hace varios años, y otro, que es una laguna, que está muy cerquita, es decir, bajo las mismas condiciones geográficas, climáticas, y demás, pero en la cual no hay registro histórico, del pez invasor, entonces teníamos ahí también, un, este, un control, eh, aquí, aquí está más o menos, cómo están distribuidos los peces en la república, y se hizo también, además del trabajo de campo, y el trabajo de laboratorio, se hizo un modelo, eh, este, termodinámico de interacción, para tratar de entender un poco, eh, esto, entonces, la verdad es que el estudio estuvo muy bonito, eh, al final también se hizo un poquito de matching learning, con árboles de clasificación, para entender, eh, qué factores ambientales, eh, podrían estar favoreciendo a una especie o a la otra, hay algo que es muy bonito, es que nos salió, que uno de los pocos lugares, donde el pez endémico, eh, puede, sobrepasa la población del pez invasor, son unas partes de las lagunas, que son una especie como de llanuras de inundación, en donde, lamentablemente, los gentes que estaban operando ahí en la laguna, ponen sus lanchas, entonces, digamos que un resultado bonito de este estudio, fue poder decirles a la, a quienes hacen el manejo de la laguna, que era importante que estos sitios fueran, este, digamos, respetados por los, por los lancheros, que no pusieron ahí sus lanchas, eh, para permitirle a los peces, este, estar sin, sin perturbación, porque ese era un poco como su último nicho dentro de la laguna, ¿no? Y también se aprobó, eh, bajo diferentes escenarios de cambio climático, pues, qué pasaría con estas poblaciones. Por otro lado, eh, la naturaleza está hecha de sistemas que están, eh, unos dentro de otros, ¿no? Que están anidados, en donde cada sistema, eh, a diferentes niveles de organización, pues, se comunica con los demás, entonces, hay niveles de organización que pueden ir desde las moléculas, las proteínas, ácidos nucleicos, células, individuos, poblaciones, que son conjuntos de individuos de una misma especie, comunidades, que son conjuntos de poblaciones de especies diferentes, que coexisten en un lugar y en un tiempo determinado, o ecosistemas, en donde se integran estos elementos bióticos y abióticos de las comunidades, ¿no? Entonces, eh, como habíamos platicado un poco en la clase pasada, los sistemas complejos se manifiestan a través de muchas, de muchas escalas, y eso es lo que hace diferente a las ciencias de la complejidad, de el estudio reduccionista de la naturaleza, en donde hay escalas características que están bien definidas, en las cuales hay, digamos, hay hipótesis, hay restricciones, hay ecuaciones y resultados muy bien definidos, que hacen como un paquete cerrado a una escala definida, entonces, por ejemplo, uno puede describir perfectamente bien, uno conoce las hipótesis, las restricciones, las ecuaciones y los resultados que se esperan a la escala del núcleo atómico, lo mismo a la escala del átomo, lo mismo a la escala de la mecánica clásica, o a las escalas cosmológicas, pero para poder resolver, digamos, las preguntas de investigación a la escala cosmológica, para nada nos hace falta saber lo que ocurre a las escalas de los átomos, en casi todos los casos, ¿no? Entonces, pareciera ser que la naturaleza tiende a ser compartimentos de escala, que no se comunican con otras escalas, y eso nos permite hacer justamente la reducción. Lo que ocurre con los sistemas complejos es que hay un fenómeno de invarianza de escala, que puede ser invarianza de escala espacial, puede ser una invarianza de escala dinámica, que se manifiesta en el espacio de Fourier, la invarianza de escala espacial se puede, por ejemplo, manifestar como los fractales, y los fractales son importantes, porque son un montón de estructuras que evolucionan en la naturaleza, evolucionan de forma fractal, como nuestros pulmones, nuestro cerebro, las costas, los ríos, etcétera. También puede haber invarianza de escala en las distribuciones de probabilidades, las llamadas leyes de potencia, también hay invarianza de escala, por ejemplo, en las funciones de pago, etcétera. Entonces, la invarianza de escala probablemente es uno de los conceptos fundamentales en complejidad, y que tiene que ver mucho con esta idea de anidamiento de sistemas en la ecología. Por otro lado, la ecología también habla acerca de procesos. Esto es muy importante, y esto es muy difícil de capturar de manera formal matemática, porque es muy fácil hacer estos dibujitos del ciclo del agua, del ciclo de Krebs, de la respiración, etcétera. Pero, ¿cómo matematizamos esto? Eso no es para nada sencillo. De hecho, hace algunos años yo estuve trabajando con mi padre académico, Pablo Padilla, un poquito en estos temas, tratando de utilizar lo que se llama el cálculo pi, para formalizar este tipo de expresiones, de ciclos, en términos matemáticos formales, y la verdad es que fue extremadamente complicado. Eventualmente, yo me fui por otro rumbo. Creo que Pablo tampoco siguió mucho por ese camino. Pero lo que quiero decir es que no es fácil hacer una descripción formal matemática de esto, aunque el dibujo sea muy sencillo de poner, y aunque sea muy fácil de entender. Entonces, la ecología tiene que ver muchísimo con ciclos, con los ciclos biogeoquímicos, y estos ciclos biogeoquímicos, evidentemente, pues tienen diferentes escalas espaciales y temporales de ocurrencia. Entonces, eso también es uno de los elementos que hace muy complicado el entendimiento de la ecología. Por ejemplo, uno tiende mucho a pensar en la vegetación o en los animales, pero tiende a pensar muchísimo menos en el suelo, y el suelo es lo que permite que esa vegetación esté como esté, y esa vegetación permite que esté la fauna que está, entonces el suelo es probablemente un elemento clave en la existencia, mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas, y suele ser un poquito ignorado. Por ejemplo, tenemos los ciclos de carbón, en donde no solamente se trata sobre en dónde está y cuánto tiempo queda ahí el carbón, sino inclusive qué isotopos, es interesante cómo en diferentes lugares de los ciclos biogeoquímicos, algunos elementos tienen diferentes relaciones isotópicas, y eso tiene consecuencias interesantes e importantes en el funcionamiento de los ecosistemas. Pero también económica, por ejemplo, uno puede saber muchas veces de dónde viene un río, de dónde viene un vino, de qué región, dependiendo de las tasas isotópicas. La química significa diferencias en un elemento, que es el mismo elemento, pero que tiene diferente número de neutrones, entonces tiene el mismo número de protones, tiene el mismo número de electrones, la química es igual, pero es diferente en términos de su masa, en su núcleo, entonces eso le da cualidades distintas. Y entonces uno puede saber de qué región es un vino, viendo justamente estas relaciones isotópicas, creo que de ahí del hidrógeno, pero esto no lo tengo completamente claro ahorita. Tenemos evidentemente también ciclos que tienen que ver con la energía, esto pues es fundamental para entender, por ejemplo, el cambio climático, de dónde viene nuestra energía, cómo se absorbe, cómo se refleja, cómo se refracta, etc. Entonces es muy importante entender estos balances energéticos, pues a nivel planetario y a otros niveles, y eso nos lleva a un conjunto de procesos biogeoquímicos importantes para el mantenimiento de la vida en la Tierra, que fueron identificados como clave, que son por ejemplo el cambio climático, la acidificación del océano, la pérdida de la capa de ozono, los ciclos del nitrógeno y del fósforo, el agua fresca, cambios en el uso del suelo, la biodiversidad, aerosoles atmosféricos, y procesos de contaminación y de residuos. Y entonces estos son los llamados límites planetarios, de un artículo muy famoso en donde se trató de estimar cuáles podrían ser los valores de corte a partir de los cuales la vida al menos o la organización de la sociedad humana se vería realmente socavada debido a cambios producto de modificaciones en algunos de estos límites planetarios. Y entonces pues por ejemplo uno de los mayores éxitos de la ciencia moderna ha sido detener el avance de la capa de ozono y más bien retrocederlo. De eso le dio el premio Nobel a Mario Molina por los trabajos que permitieron entender el mecanismo en que los clorofluorocarbonos destruían la capa de ozono. Y a partir de ahí con una evidencia científica súper sólida y entendiendo además qué tipo de intervención era necesaria hacer y lo que esa intervención iba a producir, se hicieron acuerdos internacionales en el protocolo de Montreal que permitieron limitar las emisiones de estos gases y es uno de los mayores casos de éxito de una buena intervención científica en un tema ambiental que sí resolvió el problema. Estamos sin embargo quizás también en una crisis de pérdida de biodiversidad. Aquí están puestos en esta gráfica a lo largo de millones de años algunos eventos de extinción. Entonces aquí tenemos por ejemplo estos triangulitos amarillos son los que se llaman las cinco grandes extinciones. Los triangulitos azules son otras extinciones. Entonces tenemos estos grandes eventos de extinciones a lo largo de la historia de la Tierra y nosotros estamos aquí. Entonces han habido cinco grandes extinciones y lo que mucha gente habla es que probablemente estamos en la sexta gran extinción y que este evento de extinción masiva probablemente o muy probablemente está siendo empujada por las actividades humanas, sobre todo la deforestación, el cambio sobre el suelo, la contaminación de las aguas, etc. Entonces la afectación de los ecosistemas nos están llevando a una crisis de biodiversidad que Rodolfo Dirso ha bautizado como defaunación. Por supuesto que tenemos grandes problemas de contaminación. El cambio climático es otro de estos procesos bioquímicos súper importantes. Aquí el problema con el cambio climático es que si bien no hay duda alguna de que hay un cambio climático y no hay duda alguna de que su origen es antropogénico y lo sabemos no solamente por el aumento del CO2 atmosférico y digamos en relación con la historia de las actividades humanas donde es muy claro que a partir de la revolución industrial las emisiones de fioxido de carbono a la atmósfera aumentaron exponencialmente sino también justo por estos estudios isotópicos en donde hay ciertas relaciones isotópicas que solamente provienen de procesos industriales. Entonces cuando uno estudia estas concentraciones de CO2 y ve las relaciones isotópicas se da cuenta de que efectivamente provienen de los procesos industriales. Entonces no tenemos duda de que hay cambio climático, no tenemos duda de que el origen antropogénico, no tenemos duda de que va a generar todo un conjunto importante de repercusiones que no solamente es calentamiento, cambio climático tiene que ver con variabilidad. Hay dos artículos muy interesantes ahí. Uno es el de cabezas y colaboradores donde trabajaron. Serias de tiempo y temperatura planetaria dividiéndolas por mes tratando cada uno de los meses como si fuera una variable independiente entonces tienen un sistema multivariado y a partir de eso calculan información de Fisher de todo el sistema y lo que ven es que la información de Fisher de la temperatura global ha ido disminuyendo sistemáticamente lo que significa que el sistema terrestre está perdiendo estabilidad. Esa es la interpretación sencilla. Lo vamos a ver con más profundidad en otra clase entendiendo muy bien qué es la información de Fisher y por qué se relaciona con estabilidad. Hay ahí un par de conceptos muy interesantes de física y de matemáticas que tenemos que aprender para poderlo entender a profundidad pero ahorita quédense con ese resultado del artículo le voy a poner al link en algún momento por ahí. Y el otro es un trabajo que no está publicado pero que está en un video que les voy a poner probablemente en la plataforma o en alguna otra presentación de Alejandro Frank, Juan Claudio Toledo y otros colaboradores del C3 Juan Claudio fue a dar una presentación al Instituto Santa Fe en Estados Unidos que es probablemente una de las organizaciones más importantes en términos de complejidad y platicó sobre su trabajo en el que midieron igual seres de tiempo de temperatura planetaria pero ellos no midieron esta información de Fisher sino que midieron criticalidad es decir, la existencia de emergencia de escala en el espacio de Fourier y la pendiente de esta emergencia de escala y lo que ellos muestran de forma bastante convincente por lo menos para mí es que la Tierra ha ido perdiendo su capacidad de autoorganización de autorregulación entonces el cambio climático está muy fuertemente relacionado con pérdida de autorregulación con aumento de volatilidad debido a la pérdida de estabilidad y eso es lo que estamos viendo justamente por ejemplo ahora en Texas en algún lugar vi un comentario de alguien que decía pues como que ahora necesitamos un poco de calentamiento global de ese que dicen que debería pasar por el cambio climático pues no, es que las cosas no funcionan así que haya cambio climático o entre comillas calentamiento global no estamos hablando de que todos los puntos de la Tierra van a aumentar su temperatura de forma homogénea y simultánea crecientemente lo que significa es que la temperatura global como un promedio temporal y espacial va aumentando pero adentro espacial y temporalmente hay variabilidad de esa temperatura y hay variabilidad de los procesos climáticos entonces una de las consecuencias que esperamos del cambio climático es el aumento de variabilidad el aumento de eventos de grandes sequías de grandes lluvias de grandes tormentas de nieve etcétera entonces efectivamente pues si es un este digamos es hasta cierto sentido pues una amenaza a nuestra existencia como la conocemos en la sociedad moderna pero a diferencia de lo que pasa con o de lo que pasó con la capa de ozono las intervenciones en cambio climático no son tan claras digo la intervención obvia y evidente es no tener tanto CO2 en la atmósfera eso se puede lograr por dos vías diferentes una es dejando de emitir y otra es secuestrando CO2 ¿no? la pregunta es exactamente cómo cómo vamos a lograr dejar de emitir y exactamente cómo vamos a lograr secuestrar más CO2 y eso tiene ya abre un abanico de posibilidades muy grandes en donde cada una de esas intervenciones tiene muchas incertidumbres en donde hay efectos no lineales al respecto en donde hay interacciones en donde hay efectos de segundo orden y demás entonces eso es lo que ha hecho que el cambio climático haya sido tan difícil de combatir porque ya no había una relación causal tan sencilla entre intervención y resultado porque hay demasiada incertidumbre asociada porque hay demasiada volatilidad asociada y porque hay muchas interacciones asociadas bueno esto es un poco lo que les estaba diciendo entonces pues aquí lo que estamos viendo es un poco de las diferentes posibles causas de cambio de cambio climático debido a por ejemplo actividad volcánica ozono a solar pero bueno aquí está un poco lo que está modelado lo que está observado entonces digamos esta es evidencia que apunta a lo que les estaba diciendo en términos de de que sí sabemos que hay cambio climático sí sabemos que es antropogénico y sí sabemos que es grave lo que no sabemos es exactamente bien cómo hacer para disminuir el CO2 en la atmósfera y cómo hacer para secuestrar el CO2 en la atmósfera sin que eso produzca otros problemas también muy graves aquí hay algunos impactos esperados para el cambio climático en términos de el ecosistema en términos de este aspectos en la sociedad humana en la salud mental y demás no no ¡Hum!